Las fuerzas de Irak entran este miércoles en Tikrit. Un nuevo avance de la ofensiva lanzada hace 10 días para recuperar la ciudad de las manos del grupo Estado Islámico. En paralelo, los yihadistas lanzaron ataques con bomba coordinados contra áreas controladas por el gobierno en la ciudad de Ramadi, al oeste del país, donde según fuentes médicas y policiales murieron al menos 17 personas. La situación en el área es tensa. Miembros del ejército iraquí indicaron que las tropas no solo enfrentan a los combatientes en el terreno, sino a trampas y francotiradores. No obstante, el ejército iraquí confirmó que controla una parte significativa de Qasidilla, una extensa barriada al norte del centro de la localidad, mientras que la ciudad estratégica de Al-Alam, en el norte de Tikrit, ya estaba este miércoles completamente bajo su mando. Situada entre Bagdad y Mosul, Tikrit es la segunda ciudad más importante conquistada por los yihadistas en Irak, después de Mosul, a 350 kilómetros al norte de la capital.